No subiques grandes cambios, beso y no se discute acá Encuentra tu sentido y oye de la mafia electoral Oh Partido Popular, oh Partido Popular, oh Partido Popular No subiques por justicia, no existe cosa igual No subiques por políticas justas, no existe cosa igual No existe cosa igual Oh, 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 no existe cosa igual 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 Existe cosa igual